Devocionar las llaves del cielo del libro como Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. En este capítulo, se nos recuerda que Jesús nos ha dado las llaves del cielo, lo que significa que tenemos autoridad espiritual para atar y desatar en la tierra, y esto tendrá repercusiones en el cielo. Mateo 16-19. Esta autoridad no es algo que debemos tomar a la ligera. Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para enfrentar las batallas espirituales, especialmente en el contexto del matrimonio. Muchos de los problemas en los matrimonios, como la separación, la infidelidad o la falta de comunicación, tienen raíces espirituales. Las llaves del cielo nos permiten atar las influencias negativas, como el resentimiento, el orgullo o la falta de perdón, y desatar la sanidad, la paz y el amor en nuestras relaciones. La clave para utilizar esta autoridad de manera efectiva es estar alineados con la voluntad de Dios y su palabra. No podemos simplemente hacer nuestras propias reglas. Debemos aprender a escuchar y discernir lo que Dios nos está llamando a atar y desatar. Esto requiere una vida de oración, fe y obediencia. Consejos prácticos para aplicar. Atar y desatar en oración Dedica tiempo en oración para atar cualquier espíritu negativo que esté afectando tu matrimonio, como el resentimiento o el orgullo. Desata el amor, la paz y la sanidad que Dios desea para tu relación. Usa versículos bíblicos Encuentra versículos que hablen de la restauración y el amor y ora basándote en ellos. La palabra de Dios tiene poder y cuando oramos basados en las Escrituras, estamos alineándonos con su voluntad. Confía en el proceso de Dios Aunque las cosas no cambien inmediatamente, sigue confiando en que Dios está trabajando en tu matrimonio. A veces, el proceso de sanación y restauración lleva tiempo, pero Dios es fiel. Renueva tu mente con la palabra A medida que oras y usas las llaves del cielo, asegúrate de estar constantemente renovando tu mente con la palabra de Dios. Esto te ayudará a mantener una perspectiva espiritual y no rendirte. No dejes espacio para el mal Una vez que ates algo negativo en tu vida, asegúrate de reemplazarlo con algo bueno. Si no llenas ese espacio con lo positivo de Dios, el mal puede regresar con más fuerza. Versículos poderosos Mateo 16-19 Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Marcos 3-27 Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Tarea para realizar Haz una lista de lo que necesitas atar y desatar en tu vida. Este día, haz una lista de las áreas en tu matrimonio donde sientes que hay influencias negativas, como el rencor, el miedo, la falta de comunicación. Ora y ata esos aspectos. Luego, desata cosas positivas, como el amor, la paciencia y el perdón. Escribe un versículo para cada área en la que deseas orar. Oración Señor, hoy vengo ante ti agradecido por la autoridad que me has dado en Cristo. Tú nos has dado las llaves del cielo para que podamos atar todo lo que sea contrario a tu voluntad y desatar tu paz, amor y restauración en nuestras vidas. Te pido que me guíes y me dé sabiduría para usar estas llaves de manera efectiva. Dios, en este momento, ato todo espíritu de resentimiento, orgullo y falta de perdón en mi matrimonio. Te pido que lo ates en el cielo y en la tierra, y que nunca vuelva a tener poder sobre nosotros. Desato tu amor, paz y unidad en nuestro hogar. Que podamos ver tu mano obrando en cada área de nuestra relación. Padre celestial, dame la fe para creer que, aunque no vea cambios inmediatos, tú estás trabajando en lo invisible. Ayúdame a confiar en tu plan y a mantenerme firme en la oración. Sé que tú eres fiel y que cumplirás tus promesas. Jesús, también te pido que me ayudes a mantener mi mente enfocada en tu palabra. Que cada pensamiento sea renovado por tu verdad, y que no permita que el desánimo o la duda entren en mi corazón. Finalmente, gracias, Señor, por darme esta herramienta poderosa. Hoy elijo usar las llaves del cielo para abrir las puertas a la restauración, la sanidad y el amor en mi vida y en mi matrimonio. Confío en que veré tu gloria manifestada. En el nombre de Jesús. Amén. Este devocional basado en el capítulo 16 te recuerda la autoridad que tienes en Cristo para atar y desatar las influencias espirituales en tu matrimonio, permitiendo así que la restauración y el amor de Dios fluyan en tu vida. Gracias por acompañarme hoy. Si este video te ha inspirado, por favor dale me gusta. Y compártelo con otras mujeres que también necesiten esperanza para sus matrimonios. Suscríbete al canal para más contenido sobre la restauración matrimonial y el poder de la oración. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Gracias.